La Bahía de Tampa continúa con vientos moderados, pero no tan intensos como ayer. Vamos a pasar con nuestra compañera Liliana Allende para saber más acerca de esto. Adelante, Lili. Así es, muchísimas gracias, Ana. Ayer tuvimos unos vientos impresionantes y lo mencionamos desde el día viernes, que el domingo iba a estar sumamente ventoso. A esta hora estamos disfrutando de vientos en calma, de 10 a 12 millas por hora, 13 para zonas de POC y para mañana, tempranito en la mañana, no tendremos vientos intensos tampoco. Así que la peor parte de ellos nos acompañaron durante el día de ayer. Estamos hablando de que algunas zonas como Bel Air, áreas de Lake Lake, Clearwater Beach, experimentaron ráfagas en los 40, 44 millas por hora, 49 millas por hora. Zonas de Tampa, 44 millas por hora. Wesley Chapel, áreas de Spring Hill, áreas de Sefer Hills, también sobre los 39 millas por hora. Está sumamente ventoso, pero ya ese viento merma. Sin embargo, esto es lo que nos espera para los próximos días, mañana congelante tempranito. Estamos despertando con temperaturas apenas en los 40. Sin embargo, mejoramos rapidito. Ya eso de las 10 y 30 se va a sentir mucho más cómodo. Tenemos un día precioso, mañana y el miércoles y el jueves. El jueves, siendo cuando más calor tendremos en nuestra área, se pudiera sentir en 89, sumamente de verano, así que aproveche. Se tiene planes al aire libre. El jueves va a estar espectacular. Y el viernes tenemos la probabilidad de lluvia. Al momento se mantiene de un 30 o un 35 por ciento. No estamos esperando tiempo severo, pero es el único día con alguna probabilidad de lluvia en nuestra área. Para mañana, apenas en los 70, 76, 78 para la costa, áreas del interior de Polk, en casi 80 grados. Y este es el factor de sensación y la diferencia en los próximos tres días. Miren cómo mañana despertamos con un factor de sensación apenas en 47. Aumentamos bastante miércoles en la mañana, 59. Y ya el jueves, 18 grados más. Se va a sentir precioso. El jueves es ideal. Hacer ejercicio, correr bicicleta, va a estar sumamente lindo. Así que haga planes para la tarde con la familia desde ya. Y lo mejor de todo, sin lluvia. Un poquito más adelante repasamos el pronóstico de fin de semana. Al momento regreso contigo, Ana. Adelante. Pues definitivamente son buenas noticias. Muchísimas gracias, Lili.